hola primicos en este vídeo os presento de market una página muy completa y muy interesante los mejores precios por skins podéis comparar por vosotros mismos los precios del mercado de steam y de la página además de compararlos con los de otras páginas de este tipo este sitio tiene descuentos de más del 30% una locura aquí podrás armar el set de gas que siempre has soñado al mejor precio en esta página podéis hacer absolutamente todo con tus skins comprar vender tradear e incluso crear tus propias metas de intercambio objetos nft con las comisiones más bajas a partir del 1% por no hablar de la venta instantánea de skins donde te ofrecerán los mejores precios del mercado tienen muchísimos métodos de retiro y si está incluido paypal que es el que más solemos usar también quiero hablaros de face to face en este caso esto es para counter strike donde podréis vender tus skins directamente con el vendedor así no tendrás que depositarlos o retirarlos de de market esta opción es muy interesante para evitar bloqueos de intercambio en esta opción colocas tu esquina a la venta en la página y hasta que alguien la compre podrá seguir teniendo en tu inventario y poder seguir disfrutando de ella también tienen un sistema de valoraciones para el vendedor así podrá saber cuántas transacciones ha tenido cada vendedor y cómo ha ido cada una de ellas esto es muy importante a la hora de vender las skins como ya algunos sabéis he subido bastantes páginas promocionando sitios de este tipo y de market me ha sorprendido no sólo por el método face to face sino por las comisiones que no son tan abusivas recordad que la venta instantánea de skins funciona con comisiones altas el servicio rápido y instantáneo hay que pagarlo y no olvidéis que es un negocio siempre tenéis la opción de colocar la esquina al precio que queráis conveniente y esperar que alguien la compre y así podréis ganar algo más si os preguntáis si recomiendo de market pues sí es muy buena opción para vender o intercambiar tus esquinas yo ya he vendido algunas esquinas y me parece muy buen servicio así que primicos aquí dejo el vídeo espero que os parezca interesante de market cualquier duda que tengáis en serio no dudéis en preguntarme los comentarios además tenéis mi discos donde podéis hablar conmigo y sin problema os responderé a cada una de vuestras dudas nada más que deciros primicos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo